Buenos días, mi nombre es Claudia Guerra y soy la mamita de José Miguel James Guerra de sexto grado del Centro Educativo Lombardía. Y en este día quiero compartirles nuestro testimonio, ya que nosotros pues venimos de la isla de San Andrés y nosotros teníamos muchos retos por delante en cuanto a la parte escolaridad de mi hijo, ya que mi hijo ha sido diagnosticado con síndrome de Asperger que es un espectro del autismo de alta funcionabilidad, entonces teníamos muchos retos y muchas expectativas ya que cambiamos de ciudad y veníamos de mucho tiempo de virtualidad, entonces encontramos este colegio que realmente ha cumplido las expectativas para nosotros, este colegio nos ha brindado las herramientas que mi hijo necesita para poder desempeñarse bien en su parte escolar y no solamente en su parte escolar sino también en su parte emocional. Para mí lo más importante es que mi hijo es feliz y que mi hijo ha adquirido mucho aprendizaje y yo estoy muy agradecida primero con Dios y segundo con todo el colegio, con todo el equipo de profesores por brindarle toda la ayuda y todo el apoyo que mi hijo ha necesitado hasta el momento. Para mí fue una sorpresa muy especial que él haya logrado obtener el segundo lugar en su curso y académicamente está muy bien y eso para mí ha sido de gran bendición y de gran alegría. Muchísimas gracias Centro Educativo Lombardía.